Bendito el Señor, recibiremos su palabra diciendo A la casa de Jairo, iba Jesús Un amor de mujer llena de fe No olvidó, no olvidó, no le tocó Pasiona la mujer que fue y tocó El porte del testigo del Señor Mi cruz salió de él, que ya salió Y si le tocas tú, sanas también A aquel pueblo tan inmenso y numeroso Una parte creía en el Señor Pero el resto enemigos y curiosos Hoy en día nos encuentras tan feo Haz tú a la mujer que fue y tocó El porte del testigo del Señor Mi cruz salió de él, que ya salió Y si le tocas tú, sanas también Yo fui eterno contigo el Señor Mi mar, mi junto a un flor, pudo sanar Tu fan alejo a mí, y vine a mí Y hoy sanado estoy, perdóname Haz tú a la mujer que fue y tocó Haz tú a la mujer que fue y tocó Y si le tocas tú, sanas también Haz tú a la mujer que fue y tocó El porte del testigo del testigo del Señor Mi cruz salió de él, que ya salió Y si le tocas tú, sanas también Y si le tocas tú, sanas también El porte del testigo del testigo del testigo del Señor Mi cruz salió de él, que ya salió Y si le tocas tú, sanas también Haz tú a la mujer que fue y tocó El porte del testigo del testigo del Señor Mi cruz salió de él, que ya salió Y si le tocas tú, sanas también Y si le tocas tú, sanas también Haz tú a la mujer que fue y tocó El porte del testigo del Señor Mi cruz salió de él, que ya salió Y si le tocas tú, sanas también Y si le tocas tú, sanas también Vamos a leer la palabra Juan capítulo 12 versículo 32 Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Y yo, si fuera levantado de la tierra Si fuera levantado de la tierra, a todos Dios, traeré a mí mismo Padre, te damos las gracias Te damos la honra, te damos la gloria Le damos la alabanza Cada hermano, cada hermana que esta mañana han venido Han venido para oír Tu voz, Señor Tu gracia, tu amor y misericordia Cada hermano, cada hermana que esta aquí presente Y los que están a través del audio Oramos, Señor Para que tu gracia Sea bajando, Padre Y oramos, Señor En este momento Por el abuelito De nuestro De la familia Cayuqueo, Padre Que están ahí en el hospital En Temuco, Padre Ya han estado comunicados Con nuestro hermano Yancavín Señor, te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Y permite, Señor Que tu palabra sea cumpliéndose al pie de la letra Tenemos a nuestro hermano anciano ahí hospitalizado Tenemos, Señor, aquí La mamá De nuestra O la suegra De nuestro hermano Isaías También ahí hospitalizada Y estamos creyendo que tú eres nuestro ordenador Nuestra semejanza Y en ti, Padre Nos estamos parando en esta mañana Porque estamos creyendo Que tú nunca nos has dejado de lado Tú siempre estás en medio nuestro Así que oramos, Señor También por mi esposa Que tu gracia Que tu gracia La siga restaurando, Padre Siga haciendo algo genuino Real En su espalda En su espina dorsal En su brazo, Señor Oramos en fe Creyendo, Señor Que tú eres nuestro amparo Y nuestra gran fortaleza Y si hubiera algún hermano más enfermo Que yo no recuerde O no lo sé Oramos en fe, Padre Si me está oyendo, Señor Dios es nuestro gran sanador Dios es el mismo de ayer De hoy por los siglos Señor, te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Y bendice todos los hermanos En esta mañana Que están conectados, Padre Aquí en el país Las iglesias hermanas, Señor Como os son, Padre Seas tu gracia bajando con ellos Tu Espíritu Santo Sea ayudando A los hermanos Las hermanas, Señor Y hacerlos más fiel a tu palabra Oramos en fe Por nuestros hermanos de Valdivia Tú eres nuestro amparo Nuestra fortaleza Oramos, Señor Por nuestros hermanos de Lanco Tú eres el Dios grande El Dios real y verdadero Oramos también, Señor Jesús Por los hermanos de Padras Casas Oramos por los hermanitos, Señor Que estén ahí reunidos en Maquehue Señor, sea tu gracia con ellos Oramos por nuestros hermanos de Victoria Y a ti te lo estamos entregando En tus manos, Señor Oramos por nuestra hermana Nuestra hermana Fresia Ahí en Paipote, Padre Tu Espíritu Santo Sea con ellas Y nuestros hermanos de Ravador Si están oyendo tu palabra Oramos para que tu Espíritu Santo Sea obrando Tu gracia sea aparejando Y cualquier lugar, Padre Que yo no sepa Que estaba tan conectado Oramos en fe, Padre Para que tu Espíritu Santo Sea obrando Y nosotros tenemos Toda la gloria Te daremos toda la honra Toda la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento, mi hermano Y estuvimos tocando un mensaje El día viernes Solo hay una manera provista por Dios Para cualquier cosa Esta mañana Lo voy a estar terminando Con dos ejemplos Y Dios cuando hace algo Él siempre nos prepara Amén Nunca hace algo Y nos deja de lado Así que Si vino el otro hermanito De Milipilla Que viene con el hermano Carlos Póngase de pie En el hermano Isaias Para que lo conozcan Ellos son Si está el hermano Dios le bendiga Mi hermano Y póngase de pie Hermano Segundo González Y mi hermano Sí, sí Mírenlo Ahí está el hermano Segundo Póngase de pie hermano Miren para allá De la vuelta Porque después No va a tener tiempo De presentárselo Ahí está Amén Dios le bendiga Amén Y el hermano de Milipilla ¿Está? No está Bueno, siéntese Amén Es que después No va a tener tiempo De presentárselo Lo tengo Ya cuando salgo A veces ya se han ido Y esperamos que Dios En su gracia Dios le sea ayudando Amén Entonces En este mensaje Mi hermano Que se llama Solo hay una manera Provista por Dios Para cualquier cosa Su siervo dice En el párrafo 26 Que ahí comenzamos El viernes Dice Yo quiero tomar esto Como un texto Solo hay una manera Provista por Dios Para cualquier cosa Una sola manera Dios ha provisto Para enfrentar Cualquier cosa Ahora Cualquier Otra manera Aparte De esa manera Sería una manera Pervertida En comparación Con la de Dios 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 solo puede tener Una manera Para hacer cualquier cosa Y su primera manera Es siempre La única manera Que Él Alguna vez Lo pudiera hacer Amén ¿Tienen todo el párrafo 26? Amén Porque Dios Haciendo una elección O una decisión De permanecer Siempre con esa Decisión O sea Él no cambia Entonces Eso muestra Entonces Eso muestra Que Dios no es Dios Él no es infinito Amén Él halló Algo mejor Que lo que sabía En el principio Él Él no cambia Él hace Sus maneras Perfectas Sus palabras Son perfectas Y cualquiera Manera Que le quite O le añade O cualquier cosa Que Dios Ha provisto Está Errada ¿Cuándo estamos Contentos por eso? Entonces Si Dios Proveyó Solamente Una manera Una sola Manera Para nacer En el reino No hay dos Maneras Y la manera Que Él hizo Él hizo Lo mejor Para usted Y para mí El hombre Le puede agregar La iglesia Le puede agregar Como decíamos El viernes No voy a tocar Todo lo del viernes Para no No teneros Tanto rato Aquí mi hermano Pero quiero decirle Que lo que Dios Hace Es perfecto Y lo que Dios Dejó establecido En su palabra No importa Que pasen Diez mil años Dios sigue Siendo Dios Porque Dios Tiene una sola Manera Amén No tiene Dos maneras Así que por lo tanto Tenemos que Agarrarnos Esta mañana Que Dios Tiene una manera Y Él no va a cambiar Amén Sea Dios Veraz Y todo hombre Mentiroso Amén Y eso no va a cambiar Amén Porque Dios Es verdadero Pero nosotros Siempre Estamos cambiando Amén Somos criatura De tiempo Amén Entonces como somos Criatura de tiempo Necesitamos Que Dios Nazca Su Espíritu Santo Amén Para que tome El control Amén De ese lugar Como decíamos El domingo pasado De ese lugar De habitación Que Él dejó Porque es el único lugar Que está en este cuerpo Que Él dejó Para tomar posición Amén Y cuando el diablo Ha entrado ahí adentro Mi hermano Bloquea las mentes Bloquea los pensamientos Da inspiraciones Con la A favor de la palabra Pero lo saca Fuera de la palabra Y la persona Cree que está Muy iluminada Y no sabe Que está muy Errada Amén Porque ese corazón Nunca ha sido Sellado Amén Amén Y un corazón Que no ha sido Sellado Está expuesto Suba y baja Amén Amén Puede estar Un buen tiempo Perseverando Un buen tiempo Caminando Un buen tiempo Creyendo Un buen tiempo Diezmando Un buen tiempo Ofrendando Un buen tiempo Ayudando A hacer aseo Un buen tiempo Orando por mí Y otro tiempo Me odia Amén 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 Y usted y yo A menos que Seamos Como dijo Su siervo El profeta En un mensaje Usted sabe Cuando nació Amén Amén Hay un registro Amén Amén Mi nacimiento Fue un 15 de junio Y me trajeron A registrar A un registro civil Y hoy día Aunque no supe Cuando allá Me registraron Pero hay un registro Que me nota Amén Cuando usted nace En el reino También hay un registro Amén No es casualidad Usted tiene que saber Su día Que fue registrado Su día Que nació En el reino Amén 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 Porque si no Va a estar siempre Devagando Amén 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 Usted tiene que tener Claro Y entendido En su vida Que si Dios Lo predestinó Desde antes A la fundación Del mundo Dios también Va a tener Un registro Aquí en la tierra Cuando usted Fue renacido Amén Amén Entonces Yo digo Doy gracias A Dios En la parte personal En la parte personal Doy gracias A Dios Porque el año 74 Ya Haber estado Perseverando Ya 6 años 4 años Afuera En dominación 2 años En este mensaje Dios Me inscribió En su libro Amén 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 Usted dice Pero como si Nuestro nombre Fue inscrito Si pero también Lo hay Dios cambia La naturaleza De aquí afuera Dice Mensaje La unidad invisible Y lo pone En el libro La vía Del cordero Amén Saca su alma De pecado Amén Saca su alma No tengo el mensaje Aquí la unidad invisible Pero ahí está El pensamiento De las dos almas Y hay mucha gente Que piensa Que cuando ya nació En el reino Él Él ya es intocable Pero nacer En el reino Es crecer En el espíritu Amén Es crecer En la palabra Que Dios Toma el dominio De lo que fuimos Allá atrás Y lo bota Y comienza Una nueva criatura Amén Amén Puedo decir Lo saca Del libro De la vida Así dice El mensaje Y lo coloca En el libro De la vida Del cordero Amén Entonces ahora Usted registra Ante Dios Que era hijo Amén 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 Ojalá Dios No ayude Amén Ojalá parece Que no lo No lo entendieron Muy bien Pero ese mensaje Está hablando De la unión Invisil Porque Dios Está haciendo Una unión Aquí esta mañana Amén Usted no la ve Pero Dios La está haciendo Amén Y esta unión No la está haciendo Con este cuerpo La está haciendo Con su alma Y en su alma Tiene que estar El Espíritu Santo Amén Sea viejo Sea joven Sea señorita Sea quien sea Tiene que estar ahí El Espíritu Santo Amén Por eso que dijo Que sin el Espíritu Santo Usted y yo No entraríamos Amén Nada entra ya Sin el Espíritu Santo Amén Y el Espíritu Santo Trae amor Amén Amén Amor perfecto Amén Aunque usted No quiera Amar El Espíritu Que está adentro Lo hace amar Amén Aunque usted Quiera odiar O quiera pegarle A alguien No puede Porque hay alguien Que lo tiene Ya Hay alguien Que tomó El dominio Este quiere Pero le descaece No, no, no Párate, párate Amén ¿Cuánto han visto El Espíritu Santo Caminando en la calle Con usted? Amén Usted va por la calle Y el Espíritu Santo Dice Cuidado ¿Qué está ahí mirando? Cuidado ¿Qué está deseando? Y le viene el texto bíblico Y usted puede decir ¿Es el diablo? No, mi hermano Es el Dios Porque él prometió Ser guía Amén Pero aquí no está El pastor hablando No, el pastor suyo Y mío Es el Espíritu Santo Amén Y él Donde quiera que vayamos Está ahí presente Usted lo quiere hacerlo Pero el Espíritu Santo No le permite hacerlo Amén En otras palabras Entrando Bendito Que aunque quiera mentir Ya no puede mentir Que aunque quiera robar No puede robar Que aunque quiera engañar No puede engañar Que quiere seducir No puede seducir Porque está él adentro Amén Y estando él adentro En el arca Tú no tienes que cuidarte Dios te va a cuidar Amén ¿Cuánto lo creen? Ahora ¿Cuánto están sellados En el alma? En otras palabras ¿Cuánto Dios Ha sellado A ese corazón? Y ya no está Ese libre albedrío Porque al cuerpo Tenemos cinco Libres albedrío Al Espíritu Tenemos cinco puertas Y al alma Tenemos una Amén Y estando la puerta abierta Está la fe O está la duda Yo estoy hablando De la palabra ¿Usted tiene fe O tiene duda? Pues si eso Está sellado Por eso es que Nos dice la escritura Efesios 4.30 No contristeis El Espíritu Santo Amén Amén ¿Cuándo usted contrista El Espíritu Santo? Si usted está sellado Y el Espíritu Santo Está hablando Y usted piensa Algo negativo Usted está contristando Al Espíritu Santo Amén Porque el Espíritu Santo Está dentro Y el otro Está aquí afuera Hay dos vidas aquí En mi cuerpo Una es el Espíritu Santo Y la otra es la carne Amén Entonces No contristeis Al Espíritu Santo Con el cual fuiste Sellado Para el día De la redención Hay un día De redención Que Dios Va a redimir Este cuerpo Amén Pero mientras Este Esa duda Nosotros Vamos a Contristar Al Espíritu Santo Amén Entonces Si viene una duda Usted Dígale Señor Perdóname Amén Amén Pero si no Tiene el Espíritu Santo En su alma Esa duda Va a seguir Amén 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 Que importante Mi hermano Que esta mañana Todos aquí Amén Estuviéramos sellados Amén 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 Yo creo que Habría un estruendo Amén 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 Yo creo que ninguno Estaría enfermo Amén Amén Ninguno Estaría triste Amén Estaremos todos contentos Amén 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 Porque cuando Pentecostés Llegó A su cúlmine Llegó El 49 Abodía Y sabiendo Que le faltaba Un hermano Para completar El número Dios se lo reveló A Pedro A Pedro Y Pedro Vio Que el número Estaba incorrecto Eran 11 Amén Y 11 Era Los que habían Recibido al Señor Jesús Cuando Él Resucitó Amén Y cuando Él Resucitó El Señor Jesús Le entregó La comisión O la nueva Comisión Amén Y de Bautizándolo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esa fue la comisión Que Él dio Cuando Él Se paró Delante de los 11 Apóstoles Y le dijo Toda potestad En el versículo 28 Toda potestad Medada en el cielo Y en la tierra Amén Amén Pero los 40 Al 40 Día Él sopló Y le dio El Espíritu Y luego Los mandó Al aposento Alto Para esperar La promesa En otras palabras Para esperar El poder Que iba a bajar A ese Espíritu Que habían recibido Amén Porque más Recibirá Y dijo Poder Que es lo que Nos falta A nosotros Muchas veces Poder Amén Amén Puede que usted Haya nacido En el reino Pero está faltando Poder Amén Y ellos Fueron Al aposento Alto Y esperaron Iban Nueve días Y ya Dice Primera De Corintios 15 Dice que eran Más de 500 Los que Fueron Al aposento Alto Esperar La promesa O vieron La subía Del Señor Pero aquí En 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 Hechos Uno Recuerdo El versículo 23 Para que fuera Dice Ya No habían 500 Había un grupito Que se había Ido Esparciendo Y había un grupito Como Amén De 120 Pero Mire Hermano Piense usted Si A él Lo vieron Más de 500 Subir hacia arriba Lloraron Amén 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 Quiero que me entienda usted Esta mañana Lloraron Porque Se leía El único Que ya Lo habían visto Vencer todo Aleluya Gloria Amén Lloraron Porque estaba probándole Que él era La resurrección Y la vida Amén Vieron esos dos ángeles Bajar Amén Amén Mi hermano Pero Seguían llorando Amén Yo creo que te ha sido Un tremendo lloro Amén 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 El hermano Galdona Dice En un mensaje Que se llama Muerte y reseña Del profeta Cuando supieron Que su siervo Partió Dice que toda la iglesia Lloró Y sale en el 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 Ahora entiendo Dice el hermano Galdona Lo que sucedió Allá con el Señor Jesús Amén Amén Tiene que hacer Un lloro Tremendo Amén Amén Usted y yo No lo podemos Imaginar Amén Amén Lo que tenemos que hacer Por fe esta mañana Es creer Amén 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 Lo creer o no lo creer Amén Tiene que creerlo Que no lo hemos visto Pero lo que escuchamos Esa cinta Nos conmovió Amén 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 Cuando esa gente Mi hermano de Venezuela Escuchó Y que su siervo Haya partido Y que había sido llamado Un cuarto Para las cinco veces De la mañana De llevar siete días Agonizando Y de ver Que los médicos Mi hermano Si ustedes ven En alas de una paloma blanca Van a ver Todas las heridas Que causó La paloma Era una paloma Que los ejércitos Habían sido rodeados Y no tenían Ni una esperanza Mi hermano La única esperanza Era mandar La paloma Mensajera Amén Y preparan La paloma La mandan Y todo el enemigo Se da vuelta No contra la gente Sino con la paloma Amén Y empezaron a dispararle Y las mismas heridas Que tuvo esa paloma Fueron las mismas heridas Que tuvo William Branham Amén Amén Porque él era la paloma Mensajera Era él Que Dios había enviado Para traernos mensajes Amén Amén Y mi hermano Y la misma herida Que tuvo esa paloma La estuvo él Y estuvo siete días Agonizando Amén Amén Y el séptimo día Cuando llaman al médico Que partió Creo que un cuarto Para las cinco Que llaman al médico El especialista En huesos Para ver Todos sus huesos Encontró mi hermano Que todo su cuerpo Estaba perfecto Amén Porque el mensaje Que él traía Quiero que me entiendan El mensaje Que Dios le dio Para esta generación El que era Que tenía que unir Siete edades Amén Lo cual significa Que la novia De este día Está esperando Por estas siete edades Amén Todos estos mensajeros Todos estos creyentes Que murieron en el fuego Que murieron A través de los leones A través del sacrificio A través de la espada A través que los aporrearon Los mataron Otros quizás Murirían de hambre Todos esos creyentes Todos los creyentes Dice la Biblia En hebreos Capítulo 11 Están esperando por usted William Branham William Branham está esperando Por mí Y por usted Pablo está esperando Por mí Y por usted Pedro está esperando Por mí Y por usted ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Por usted La edad Que nos ha tocado vivir No es la edad No es la edad Del hombre Es la edad Del Espíritu Santo Amén Amén Esta no es Una edad De hombre Es una edad Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Está trabajando Y él quiere llenar Amén Tu corazón Mi corazón Amén 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 Su siervo Él partió Un cuarto Para cinco Y el médico Especialista En huesos No encontró Que ni un hueso Estaba en él Tanto soldado Íntegro Estaba sanito Porque Dios No nos va a llevar Enfermo Amén Amén Dios no nos va a llevar Quebrados Amén Dios no nos va a llevar Con ninguna enfermedad Mi hermano No me va a llevar Con cana Amén Amén Ve mi hermana Elsa Está blanquita en cana Pero antes tenía Su pelo negro Ve Amén No nos va a llevar Allá mi hermano Todos entramos Amén En esa teofanía Amén Y los que están Los hermanos que murieron Están en esa teofanía En la cual no comen Ni beben Ni nada Pero todo es gozo Todo es alegría Amén Amén Por eso dice su siervo La Biblia Dice Que la novia Subirá Antes Antes que los juicios Caigan Amén Y sube la novia Si yo estoy muerto Estoy vivo Si estoy muerto Resumiré Amén Si estoy vivo Seré transformado Amén Y Dios no va a subir Igual que Jesús Para arriba Huele Huele Amén Cuando están volando Allá Ya no va a estar Superman Tomando la foto Foto de ajo Viéndolo volar No Ni Superman Ni nadie Vamos a volar Mi hermano Porque vamos A las bodas Del Cordero A celebrar La gran cena Nos cuesta ¿Cierto? Cuesta que Este es Exceptional Algo que Dios Ha provisto Algo que Dios No lo puede cambiarlo Dios es real Él No va a cambiar Él De la nada Subió hacia arriba Y había más de 500 personas No se presurizó No estuvo En un asunto De De maquinaria Lo único Que en él Estaba la penitud Amén 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 Y como subió Quizás pesaría 70 kilos 80 kilos O 90 kilos O 90 kilos No lo sé Pero Lo que sí sé Es que esta tierra No lo pudo sujetar Amén Amén Lo cual significa Que llegado la hora Llegado el momento Esta tierra No nos va a sujetar Amén Aunque este pese 120 kilos Va a ser levantado Amén 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 Pero desgraciadamente Yo hoy día salto Reboto Amén Si quiero volar De un segundo piso El hombre Ha tratado de colocarse A tomar unos aparatos Hoy día Y vuelan Y llegan Hasta cierto lugar Dirigen El aire Que tiene que tener El cañón ese Pero hay un día Que Dios A usted y a mí Nos va a subir Como a la nada Y vamos Vamos a llegar A ese cuerpo Al otro lado Amén A ver Todos los creyentes De las siete edades Que quizá hoy día Mi mente No lo puede captar Como sucedió Pero lo cree Amén No le cabe a usted En la cabeza Quizás Como estos creyentes Que están llevando A los circos Para que Se los coman los leones Ellos están orando Están cantando Es porque ya Antes ya habían vencido Amén 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 Ellos ya iban venciendo Amén Amén El diablo pensaba Que le estaba ganando La batalla Pero ya Dios Estaba demostrándole Que él es mayor Amén Pero como hermano Viendo a Juan Jos Que Le ponen fuego Y no lo quema Tienen que enterrar Una lanza Para matarlo Usted puede decir Como puede ser posible eso El mismo Dios Que está hablando La Biblia Que los trece Tres Los tres jovencitos Fieles Al ministerio De De Daniel Ellos entraron Al horno No le importó Que lo calentaran Siete veces más Ellos sabían Que nadie Podía salir De ese horno Pero ellos Entraron Como que Estuvieran en su casa Entraron Y los que los tiraron Se quemaron Amén Y ellos Y ellos Se dieron cuenta Que adentro Si nos tiramos Tres Y hay cuatro Que están gozosos Adentro Dice su siervo El profeta En un mensaje Cuando usted Se para por Dios No importa La circunstancia Él después Se va a parar Por ti Amén Amén Porque usted Se para por la palabra Cree en la palabra Pero ahora Dios se va a parar Por ti Amén Pero por qué No se para al principio Primero quiere que Dios Tú y yo Nos paremos Por la palabra Amén Amén Y ellos Están esperando Con nosotros Amén Yo no sé Si lo pueden creer O Dios Saca las dudas O Dios Saca la incredulidad Que está estorbando Para creer En su palabra Pero esos tres Ahí Dios Se paró Ellos sabían Mi hermano Los amigos De Nabucunusor Sabían que Tenía mucho Mucho amor Nabucunusor Por Daniel Quizás lo vio A Daniel Llegando ahí En el cautiverio A la edad De doce años Lo vio Con los demás Llegando a cautiverio Y vio Que estos jovencitos No se mezclaron Con Con la sociedad Con lo que había Ya mi hermano Ellos se quedaron Del lado De la palabra Amén Y luego Le mandó Un ennuco Mi hermano Un ennuco Para que le diera El mejor alimento Del rey Pero cuando Daniel Le dijo No, no, no Queremos alimento Del rey Queremos que A darte una prueba ¿Qué te parece A ti ennuco Si nos das Diez días Legumbres Y vemos Cuál rostro Está mejor Si el rostro Que come legumbres O el que come carne Lo estoy colocando Para usted también Y para mí Estamos aquí Colocándolo Para los carnívoros Quiero que vemos Cuál En diez días Quién va a estar Mejor parado El que come carne O come torta O la exquisitese De esta vida O Nosotros Mira vamos a comer Pura legumbre Estos jóvenes Estaban bien parados Dice su siervo Habían tenido Buenas madres Habían tenido Buenos padres Porque eran jóvenes De doce años Estaban bien parados Ojalá Dios Nos ayude Y ellos Desecharon Toda la exquisitese Del rey Y se quedaron Con la palabra Porque si Dios Tiene una manera Provista Dios la va a cumplir Y Dios Mi hermano En diez días Le probaron Que comer legumbre Era mejor Que comer carne Quizás Muchos Aquí no les gusta El garbanzo Como decíamos ayer No les gusta La lenteja No les gusta El poroto No les gusta La chuchoca Amén No les gusta El Y ese yuyo Pero no es yuyo Es Cocha yuyo Yuyo A veces le llaman Cigarro No estoy seguro Si alguien aquí Ha fumado Me puede decir Que lo que es yuyo Maleza Ah ya Ah Esa los poroto Amén Yuyo Amén No es fumar entonces Yo pensé Que era fumar Amén En cambio Cuanta gente Hay hoy día Entre nosotros mismos Que prefiere comerse Papas fritas Huevos fritos Cebollas fritas Pero no pueden tomar Una cebolla Pelar Y comérsela así El cuerpo No está capacitado Para eso Pero si Pueden comer Cebolla frita Uy que rica Pero no pueden comer La cebolla crua Y sacarla Mascada Y picó Mierca Y quizás Tania Muchos alites Lo hizo llorar Las costumbres Que tenemos hoy día Si ustedes Leyeron este mensaje Los que vinieron El viernes Dice El mundo Todo lo ha hibridado Ha hibridado El maíz Ha hibridado Los vacunos Ha hibridado El huevo Amén 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 Entonces Todo está Dice A causa De la Hibridación Nos damos cuenta Dice él Que el hombre Está haciendo Más mujer Y la mujer Está haciendo Más hombre Así dice Este mensaje Léanlo Yo no tengo Ánimo de leerle Amén Pero dio El mismo De ayer De hoy Y por los siglos Y probó Dios Ahí En el antiguo Testamento Que estos jovencitos En diez días Tenían mejor Semblante Que los hijos De los Nucos Del rey Amén Amén Entonces Se da cuenta Usted esta mañana Que Dios Hay cosas Que nosotros A veces Dejamos De lado Y son las que No hacen bien Amén 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 Prefierimos comer Comida chatarra Chatarra Vamos al negocio Un pan ¿Cuándo se? Un Completo Y nos vamos Mezclando Cada día Más 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 Y el cuerpo En vez de Responder La defensa Del cuerpo En vez de Responder Cuando viene La enfermedad La enfermedad Avanza Porque el cuerpo No tiene Defensa Y esas Defensas Se han Hibridado Es lo mismo Que pasa Con un creyente No nacido En el reino Cuando el creyente No ha nacido En el reino Muchas cosas De la vida Lo hibridan Amén Y entonces En vez de ser Un creyente Genuino Es un creyente Hibridado Porque acepta La duda Acepta La mentira Acepta El engaño Amén Amén Vaya No le gustó Mucho Por eso es que Dios tiene que Cambiarnos ¿Cuál es la dieta De un creyente? La palabra Amén 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 ¿Cuál es la dieta Del incrédulo? La incredulidad Amén 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 Alimentarse un poco Amén 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 Yo estoy contento En esta edad Mi hermano Porque en medio De tanta Hibridación Dios dejó La palabra Amén 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 Y tenemos la palabra Del último mensajero Amén 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 Si usted no come Esta palabra No come esta palabra Yo le digo Va a ser un hibio Amén Amén No va a tener fuerza Fuerza Para vencer Amén 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 Esos jovencitos Ellos Mi hermano Mostraron A ese nuco Que tenía Mejor semblante Amén Y Dios Los puso Muy en alto Amén Amén ¿Cree usted Que Dios Lo pueda colocar En alto Amén 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 Porque Dios Es un Dios Real y verdadero Amén 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 Por eso dice El hermano Galdona Ahora yo entiendo Y entiendo Quizá Pedro Entiendo Los apóstoles Allá Como lloraron Amén 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 Porque esa iglesia Cuando da El aviso Que su siervo Haya partido Había dejado Allí a la tierra Un cuarto Para las cinco De la mañana Dice que Ustedes van a escuchar Más o menos Más de veinte minutos Lloraron Gritaron Un Jueño Usted Llega a conmover El cuerpo Cuando usted lo escucha Llorando Gritando Entonces El hermano Galdona Dice Ahora entiendo Lo que sucedió Allá Que Dios Tuvo que retirar A Jesús Porque tenía Que venir La manifestación Del Espíritu Santo Amén Amén Y Dios Te da Tuvo que retirar Al mensajero Amén Para que tú Y yo nunca Mire al hombre Amén Miremos la palabra Amén 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 Fue Fue Ha sido Muy tremendo Lo que Que dedicó Pedro En su día Pero Pedro Dios Lo retiró Dios Y Pedro Tuvo tanta Serenidad Que Él Cuando supo Que lo habían Crucificado carlos, él no pidió ser crucificado igual que el maestro porque él no era digno, él sabía en su día que había mentido, él sabía que un día había negado su palabra, él no se sentía bien y él dijo crucifíqueme al revés, amén y murió creyendo y Dios lo sacó de la escena, puede ser muy tremendo el mensaje que predicó, pero mi hermano la gloria no es del hombre, la gloria es del Espíritu Santo, amén, amén, podemos ver nosotros la escritura, puede ser muy grande, muy tremendo el mensaje de Pablo, era anígón, larga, a ver quién tiene nariz larga, ah hermano, mi hermano, tiene nariz fina, la Paula tenía fina, yo tengo ancha, amén, son como los judíos que son narigones largos, flacos, no, no se lo hicieron, resucitar muertos, pero en cambio Dios lo retiró de la escena, pero quedó su palabra, y cuando yo hablo de Pablo, no es que esté idolatrando a Pablo, si yo hablo de Pablo, no es que esté idolatrando a Pablo, yo estoy hablando de la palabra que Dios usó él, amén, entonces, si yo hablo de Moisés, Moisés era el hombre, pero vamos a ver lo que Dios hizo en ese hombre pues yo no puedo dejar de hablar de la palabra sin mencionar ese nombre mucha gente diría que nosotros hablamos mucho de William Branham pero hablamos del hombre pero queremos comernos la palabra si usted no se come la palabra de Pablo va a ser un nadie y como la gente algunos no se comen la palabra de Pablo, ah dicen estas palabras algunos obispos y pastores dicen ah no, lo que ridicó Pablo contra la mujer allá eso fue para allá, no es para hoy entonces se echan al bolsillo 1 Corintios 11 12, 13, 14 porque ellos, ah no, eso fue para otra toman a Pablo predicándole a los romanos no, eso fue solamente para la iglesia romana está hablando Pablo de Roma de los romanos está hablando el capítulo 1 de la perversión amén ¿cuántos lo creen con todos los romanos? háblanse el romano 1 oiga como le habla a la iglesia romana parece que no le va a leer el mensaje Pablo fue el fundador de la iglesia romana pero mira la palabra que dejó Pablo siervo de Jesucristo ¿cuántos lo creen? llamado a ser apóstol apartado por el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos amén y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre amén entre las cuales estáis también vosotros llamado a ser de Jesucristo amén todos a todos los que estáis en Roma amado de Dios llamado a ser santos amén gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo amén mire como Pablo va colocando la iglesia primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros amén de que vuestra fe se divulga por todo el mundo amén porque testigo me es Dios a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que se hay confirmados esto es para esto es para ser mutuamente confortados con la fe que no es común que no es común a vosotros y a mí porque pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y no griegos a sabios y no sabios soy deudor así que en cuanto a mi pronto estoy anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder del Dios amén para salvación a todo aquel que cree el judío primeramente y también al griego porque el evangelio la justicia de Dios se revela de fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá amén hasta ahí gloria a Dios toda la gloria pero ahora viene lo bueno ahora viene a retractarnos a nosotros los que estamos sucios y si hay alguno que está aquí sucio Dios viene a hablarle para que salga de la suciedad porque lo que viene no es nada bueno amén amén porque lo que Dios está bien el 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que Dios lo que de Dios se conoce es manifiesto pero Dios pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa y aquí viene hablando para nosotros pues habiendo conocido a Dios habiendo conocido su palabra no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido por besándose sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos de reptiles amén o sea dejaron de ver que Pablo que Daniel fue eso que el rey Nabuconosor hizo una estatua a Daniel grande y todo quería que todo el pueblo fuera a adorar a Daniel la estatua era de Daniel Daniel viendo lo que venía él abrió la ventana de su casa y quiso que todo el pueblo lo viera que oraba tres veces en el día que él no era Dios lo están entendiendo y el hombre se envaneció a Nabuconosor se envanecieron los los consejeros de Nabuconosor y todo está maravillado mi hermano con con Daniel por la interpretación por lo que le había dado lo vieron un Dios hicieron una estatua y entonces sus siervos dicen en esta edad así como allá estaba el término de gentile aquí también va a ser igual habrá mucha gente haciendo estatuas de William Branham y dejando de lado la palabra porque se hace estuata de un hombre santo entonces cada creyente que está aquí en esta mañana cada creyente que me está escuchando tiene que estar bien posicionado en la palabra porque Pablo está posicionando la palabra a la iglesia romana y le está hablando mi hermano aquí dice primeramente el verso 8 primeramente doy gracia a mi Dios mediante mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros y de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo amén entonces en esta edad Dios levantó un profeta fue maravilloso es grandioso ver lo que siete días estuvo agonizando y ahora su cuerpo está perfecto pero no es Dios él venía como tipo como imagen mostrar que lo que Dios prometió hasta estos siete periodos gentiles Dios lo va a sacar de esta tierra sanito jovencito no importa que tengamos noventa años Dios nos va a sacar jovencito amén pero lo que Dios quiere que usted siempre le dé la gloria al Señor Jesús amén me eché a Coré hermano y por eso tengo tanta ser no es Coré ¿cómo se llama? Coré me pegué la placa y por eso me da ser yo nunca a veces le echo un poquito de Coré para a veces estoy predicando para que no se haga para afuera pero cuando me queda algo afuera me da sed me pica aquí así que me van a perdonar hermano amén bueno hay una una promesa que un día todos los dientes que ya se han ido Dios los va a restaurar pero a veces he estado dos o tres veces predicando fuerte y como que vino ay pero tengo entonces para asegurarme le echo Coré yo pensaba que ¿cómo ella dice en delante? ah a Coré bueno Dios lo ayude pero cuando estamos hablando de la palabra de la escritura Dios tiene que tomar a un hombre para hablarle la palabra un hombre semejante a usted y a mí pero nosotros debemos quedarnos no con el hombre debemos quedarnos con la palabra entonces a veces la iglesia sube demasiado al pastor sube demasiado los dones y deja de lado la palabra porque la palabra es la primera que tiene que ver armonía esta mañana la palabra tiene que estar ahí en su corazón el Espíritu Santo en su corazón y darnos gracia darnos alegría mi hermano de que Dios nos mandó un Pedro nos mandó un Pablo nos mandó un Branja nos mandó un Malaquía nos mandó un Jeremía nos mandó un Ezequiel nos mandó un Daniel nos mandó un Salomón debo ser agradecidos y en esta edad de Pentecostés levantó grandes hombres en el aviamiento de Pentecostés levantó al hermano el hermano que estaba orando ahí en Valparaíso y levantó aquí para Santiago mi hermano un gran obispo Maña para San Bernardo un gran hermano roja que Dios me permitió conocerlo y él uno almorzaba con él y decía vamos todos vamos a ir a orar y no le oraba diez minutos le oraba doy tesora no era como nosotros que oramos cinco minutos y ya nos aburrimos dice que este hermano de Pentecostés nuestro hermano Gerardo Roja que cuando le iban a robar él le acercaba las cosas para que se las llevara ojalá Dios nos ayude cuando están contentos y cuando nuestro hermano Labrín sintió en su corazón de venir a predicar a Santiago le aconsejó que se acercara donde el hermano Roja yo estuve ahí con él varias veces con literatura con todo pero es muy distinto a la vida nuestra ahora el pastor Gerardo Roja murió pero un maña murió en 64 y otros más que yo conociendo pues ya por putaendo conocí otro anciano en mi tiempo que había estado bajo este pastor ¿cuándo se acuerda del movimiento esto de el nombre ya me voy a acordar del nombre entonces nos damos cuenta que de este aviamiento que vino acá en Valparaíso fue una tremenda manifestación para todo Chile y para América Amén Amén entonces debemos darnos cuenta que usted y yo estamos esperando un Pentecostés estamos esperando un aviamiento este aviamiento no viene de afuera está aquí en nosotros porque Dios tiene que avivar lo que ya hemos recibido Amén en otras palabras Dios tiene que dar poder Fuerza Yo creo la Biblia he leído la Biblia he leído esto he leído acá pero quizás lo leo pero me falta fuerza Me falta poder Amén Dios tiene que venir a avivar lo que tú ya has recibido Amén Por eso que mi hermano Danilo sacó ese corito aviva tu palabra Amén Amén La palabra tiene que avivarnos Amén Amén Porque Dios dejó toda la palabra en usted y en mí Amén Allá Amén Amén Ante la fundación del mundo Amén Éramos una pequeña semilla Amén 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 Y usted se fija que un un cuesquito de de Durán ¿no? se ve tan insignificante Amén Pero ese cuesquito detrás de lo duro adentro tiene un germen de vida Amén Amén Y tiene un forrito primero delegado Amén Y después viene el germen Amén Y esa vida que tiene ese cuesquito es vida es vida perpetua Amén 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 Pues está el 100 años guardado y tú lo plantas va a salir de nuevo Amén 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 Pero ahora Dios dejó una meta para ese cuesquito Amén Hay que tirar a la tierra Se tiene que podrir Se abre Luego tiene que abrir el otro hoyejito el otro forrito se abre porque la simiente viene hacia arriba Amén 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 Vicente que vive sembrando él lo puede ver cuando la simiente viene para brotar la tierra se parte mire así en el centro porque viene el rote de vida Amén Amén Y usted dirá ¡Uy! ese rote no tiene ninguna fuerza no tiene ninguna fuerza pero lo que está detrás de él Dios predestinó para que esa semilla dé más semillas Amén Si él es una semilla predestinó para que crezca brote y de repente florece no tiene la fuerza suficiente para cuajar las 20 o 30 flores y cuajó dos flores Amén o cuajó una pero véanlo el próximo año ya no le va a cuajar una quizá le va a cuajar cinco véanlo el próximo año ya no va a estar cuajando una ni cinco está cuajando diez, veinte Amén véanlo al cuarto año y ya está frondoso todo está cuajando Amén Preguntémoslo ¿Crees tú que viniste como semilla? Amén que somos semillas de Dios Amén pero hay que enterrarla hay que morir Amén si Dios colocó semillas de cristiano es porque en tu vida tienes que nacer más cristiano Amén 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 Así me mostró Dios a mí el nacimiento el año 73 estando aquí orando no por ahí donde está el hermano donde está el hermano Núñez era de Grecia hasta ahí llegaba y como yo trabajaba en tierra y sembraba con mi abuelita lo puede entender reviempo pero usted puede que traje en algo que yo no lo sé y Dios se lo muestre Amén Dios tiene muchas maneras de mostrarnos Amén Amén pero Dios ahí me mostró pero luego llegó el año 74 que Dios ya no me lo mostró ya ahora era real Gloria a Dios gracias gracias yo vivía lleno de odio lleno de amargura contra papá y mamá y contra mi madrastra pero cuando nació el 74 ya cambió ahora yo pude enfrentar a mi papá pude pedirle perdón por lo que había hablado por lo que yo deseaba matarlo pude hablar con mi madre y pude hablarle con palabras con amor le pude hablar a mi madrastra que todavía está bien hasta el día de hoy y y ya no había ese odio ya no había esa amargura porque cuando Dios baja cuando Dios toma este cuerpo ya no hay odio aunque tú quieras odiar no puedes odiar y es por eso que tú entiendes mejor la vida del profeta porque cuando se burlaban de él se reían de él él fue y tomó el winchester de su padre que tenía 16 balas y salió al camino a esperarlo y en el camino le dijo ¿quién de ustedes quiere morir primero? y los winchester son así disparo oye hermano cuando vieron los muchachos que toma el winchester lo echa para atrás y sonó y no salió la bala oiga le faltaban patitas para correr y viene la otra bala la otra bala y no y ni una explotó entonces usted puede entender como dice su siervo yo habría sido un asesino pero Dios me cuidó usted tiene que experimentar él sabe él sabía el carácter que tenía de su padre de sangre irlandesa y el carácter de su madre media india sabía el carácter de su padre sabía la naturaleza de su familia y estaba todo desarrollándose ahí mi hermano pero dice pero un día cuando Dios bajó y me llenó dice cambió y se cambió todo la verdad Cristo amado han leído cuando dice y luego Dios me ha hecho hablar como cinco veces en lengua pero ese no es no es una finalidad que haya nacido la finalidad que usted haya nacido es que baja perdón en vez de odiar tú perdonas en vez de ir a pegarle a tu vecino tú le hablas con dulzura el que nace en el reino mi hermano no puede haber odio el que nace en el reino no puede haber adulterio el que nace en el reino no puede ser ladrón porque alguna gente salió un tiempo y tú ya ya fuimos adoptado ahora yo puedo tomar puedo fumar puedo cortarme el pelo pero lo puedo teñir y mi hermano y algunos de ellos salieron a robar al centro dígame usted eso no es lo que Dios quiere Dios quiere cambiar la naturaleza levántate hermano Dios querido mira que ya está amén Dios es un Dios grande Dios un Dios verdadero hasta que saque toda esa naturaleza ese pesquito murió se abrió y cuando usted lo tiene que le pega le cuesta le cuesta ese me dije la tierra muere ya está predestinado muere se abre viene la otra corteza y viene la otra naciendo y ahora como esta tierra se puede partir la verdad está pensado usted póngale que tenga cinco centímetros tres centímetros depende de profundidad que esté enterrado porque cuando se tira la semilla algunos hacen cerco otros le tiran acá y después pasan una rasta pero como esa semilla mi hermano ahora como esa tierra se pudo abrir el que está naciendo no tiene fuerza piensa piensa como como usted ve esa tierra quebrada y quien la quebró dice hay un abismo llamando hay otro que responde el que quebró esa tierra es Dios mi hermano porque el predestinó esa semilla para que dé fruto por lo tanto usted dirá esta mañana tendré fuerza para nacer si mi hermano pero para salir afuera no tengo fuerza pero Dios te la va a dar amén 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 cuánto lo podemos creerlo es glorioso como Dios muestra en la tierra en la naturaleza amén Dios es un Dios real dice si hay un abismo llamando hay un abismo que responda amén 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 Dios quizás tú yo algún hermano ayer estuvieron conversando en la casa y ahora Dios le está respondiéndole hay hermanos que me han dicho mira lo estuvimos conversando en delante con los hermanos y ahora usted mismo Dios bajó por usted y Dios no respondió es porque Dios es omnipresente él sabe todo lo que tú estás conversando antes y todo lo que ha conversado después a él no se le escapa nada hace años atrás estaba la tercera oreja un programa no me acuerdo si era de la radio pacífico o radio agricultura la tercera oreja entonces había un varón que deseaba tener discernimiento nos cuenta la anécdota la historia y no sé qué circunstancias pasaron no recuerdo bien esta hora y este varón tuvo discernimiento y podía discernir todo lo que estaba sucediendo allá afuera los peligros la muerte miraba a una persona y veía todo catastrófico la otra la vida mejor oiga y sabe que nos aguantó 24 horas se desesperó de ver que 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 sus mejores amigos eran los más traidores porque él logró discernir los pensamientos las intenciones y eso lo decepcionó y después se encerró y no quería más entonces a veces usted puede estar deseando algo y no tiene la capacidad para verlo el profeta no tuvo discernimiento fue Dios que le dio discernimiento sabemos que usted lo ve todo no cuando Dios me lo muestra cuando lo pueden creerlo y a veces la gente tiene miedo del hombre debemos tener miedo de Dios él nos ve en todo lugar sabe todo lo que hacemos sabe todo lo que hablamos por eso el verso 21 dice de la Biblia de la Biblia de Romanos no es sanido de Romanos vamos a sacar algunos del infierno aquí esta mañana bueno ahora ahora fue que aquí no haya ninguno fue que en nosotros no haya alguno o Lanco Victoria o Valdivia o Veracruz México a este hermano me está sintonizando el hermano Mendoza de Colombia también me está sintonizando en la mañana el hermano Mauricio Aguirre de Miami y quizás su hermano no lo sé amén no lo sabemos pero dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios amén entonces Dios nos mandó un profeta para que conociéramos a Dios amén amén ni le dieron gracia sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles amén por lo cual Dios por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia amén amén como dice en la concubicencia de sus corazones o sea esta gente no estaba sellada amén 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 ya tenemos claro esta gente que Dios lo entrega en la concubicencia de sus corazones esta gente no está sellada amén primera clave de modo mire está hablando estos creyentes ahora de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos vamos entrando Dios no ayude amén amén ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira hoy día la gente cree más a la mentira que a la verdad ah honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén 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 por esto Dios ay lo entregó a pasiones vergonzosas vergonzosas amén 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 ¿me puede entender aquí los hermanos? amén amén esta gente mi hermano como me sucedió a mí con un varón en osorno voy a decirlo mejor directo y aquí que ellos no pueden estar solamente con su mujer tienen que buscarse otra mmm mmm dijo dice lo entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres aquí vamos entrando más profundo cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza amén amén y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la la retribución debido a su extravío no voy a soltar estamos ante una congregación mixta niño y niña no vamos a dejar ahí no pero véalo y como y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios ay como dice ahora a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen amén estando atestado de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidia de homicidios contienda engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacable sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte es la primera parte y la segunda es no solo las hacen sino que también se complace con los que las practican ay 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 ya como estamos nosotros como pueblo aquí por eso el romano uno es fuertísimo y yo creo que no le está solamente predicando a su iglesia yo creo que también lo está predicando nosotros porque usted no puede cambiar la verdad mi hermano por una mentira la verdad es una sola no matarás no codiciarás la mujer de tu prójimo no hurtarás no mentirás no dirás falso testimonio pero aceptamos nosotros a veces la mentira y ya hay muerte aceptamos a veces la envidia hay muerte aceptamos los homicidios y cuando tú y yo somos homicidas cuando hablamos mal del hermano hablamos mal del presidente hablamos mal del diputado hablamos mal de los alcaldes hablamos mal del pastor hablamos mal de los diácones hablamos mal esta persona no hay nada que le pueda agradarle él se siente que el único que está bien es él y todo lo demás está mal es característico ver a alguien seducido pervertido con envidia con mentira con engaño con lo que se quiera que él siempre se aconseja que él está bien y todo lo demás está mal y ese bicho quiero que no se meta aquí mi hermano no somos la única iglesia del mensaje aquí a tres cuadras más abajo está el hermano Carlos Cañete allá está otro hermano allá está el hermano cada uno tendrá que responder yo tendré que responder delante de usted y ante Dios si yo le estoy diciendo la verdad ama la verdad tu palabra dice el que me ama mi palabra guardará si me amáis guardada mis mandamientos hoy Israel Jehová nuestro Dios uno es no dos Dios uno es uno el Espíritu Santo no hay dos Espíritu Santo si el Espíritu Santo está aquí en mí y está en usted concordaremos con la palabra aunque usted esté muy mal pero hay algo adentro que lo hace concordar con la palabra amén por eso que debemos darle gracias al Dios de la gloria debemos darle la honra debemos darle la alabanza porque mi único deseo como dice aquí antes de cerrar este folleto el 59 ustedes nunca hallarán alguna manera alguna manera en lo absoluto no importa si están en un bar o están en la calle o donde quiera que están es la manera provista por Dios para el hombre para venir a Cristo y recibir vida eterna Jesús dijo yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo esa es la única manera de Dios si yo fuera levantado de la tierra a todos a todos atraeré a mí mismo quien es a todos todos los que tengan el Espíritu Santo amén el verso 67 si tomaron eso como ejemplo de alguna manera para traer un punto esa es la manera de Dios para que nazcan los cristianos no ir al altar y darle un y darle a un hombre su diestra y poner su nombre en el libro sino arrodillarse allí y piar y llorar y rogar y suplicar hasta que Dios le dé fuerza entonces ustedes salen del cascarón del mundo amén si alguien pastor solo rompe el cascarón y lo saca dice oh bueno eso está bien lo aceptaremos de todas maneras usted está muerto eso es todo lo que hay al respecto amén ustedes tienen que venir por la manera provista por Dios está hablando del huevo del pollito cuando no que dice usted yo le voy a romper mejor a este pollito le voy a ayudarlo le voy a romperle el como se llama el cascarón para que nazca entonces el agualista decía los huevos ya han cumplido 21 días Jorge anda una fuente con agua y pásalos por agua así me andaba la abuela y yo iba tomaba el huevo que de la calle es calentito de abajo lo metía y dijo bautizarlo a ver y luego el pollito dice su siervo se anima agarra fuerza mueve su cuello y empieza y a medida que va picando dice él va queriendo más fuerza para enfrentarse afuera puede ser que no se le rompe el cascarón usted haría un daño haría un daño puede ser que el pastor no le puede romper el cascarón si está bien hermano no no que bien tenemos que todos nacer en el reino ustedes tienen que venir por la manera provista por Dios y Dios proveyó que ese pollito tenía que micar el cascarón usted no lo puede ayudarlo lo cual significa que yo no lo puedo ayudarlo a usted en su nacimiento pero dice su siervo si usted quiere nacer y quizás tiene miedo de orar consígase un hermano que le ayude a orar pero él no le da el nacimiento el nacimiento lo da Cristo pero tiene que llorar tiene que piar tiene que arrepentirse tiene que desear dejar este mundo dejar la vieja costumbre ustedes tienen que venir por la manera provista por Dios el 69 y de esa manera el resto de ellos tuvo que venir por medio de nacer del Espíritu Dios quedados allí hasta hasta cuando hasta él le dio al primer grupo de pentecostales que se quedara en la ciudad de Jerusalén hasta no importa si fueran un día cinco días nueve días o lo que fuere quédense allí hasta hasta que sean llenos del Espíritu Santo que nacieran de nuevo y luego está hablando de los patos como el hombre no le puede al pato que saque se tiene que mover cada cierta temporada o cierto tiempo que viene ellos están oliendo a donde está no le puede hacer la ruta al pato ellos tienen que tomarla voy a saltar en el párrafo 71 le puse aviamiento de los gansos eso lo voy a pasar por alto voy a leer el párrafo 103 pensaba irme pero voy a leer un poco vamos a echar el mensaje ahora todo lo demás en la tierra la preparamos bien amén quizás mi hermano Tito si la tierra está dura se pone un arado con poca punta no es cierto y después quiere que esa tierra tenga más profundidad dar la vuelta ¿sabes para qué usted da vuelta? para que tome sol sin ultra entonces le pone un arado más profundo lo da vuelta al otro lado para que esa tierra que está oscura allá abajo esté en poca fuerza aquí salga afuera agarra fuerza agarra los nutrientes solares puede que usted no tenga fuerza esta mañana pero vamos a dar vuelta con todo lo que hemos hablado y ahora tome los nutrientes del Dios viviente amén el arado pasó por encima ahora va amén 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 cuando Jesús dijo si yo fuere levantados a todos atraeré a mí mismo amén y él es la palabra amén en el principio era el verbo amén y el verbo era con Dios y el verbo era Dios amén y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros amén y la palabra todavía es Dios amén y si la palabra es levantada y ustedes reciben en su corazón amén los atraerá a Dios amén eso es correcto porque es Dios amén amén siempre es la verdad sí señor no una mejor manera que la manera provista por Dios amén voy a saltar el ejemplo ahí ahora y voy a leerle una cosa cortita el 121 se les propuso un cordero cuando necesitaba algo para su pecado era la manera provista por Dios hizo un cordero amén la manera provista por Dios abrió camino para cruzar el mar rojo cuando estaban en una trampa la manera provista por Dios les proveyó un profeta les proveyó una columna de juego para que lo siguiera una vindicación de la palabra un hombre aprobado por Dios que lo que él decía sucedía le mostró exactamente lo que eso era y aún así cuando ellos cruzaron el mar ellos querían una ley ven simplemente así son los seres humanos simplemente de esa manera opera el hombre el que quiere insertarle su propia manera o la manera provista por Dios es la manera de enviar su palabra la muerte hirió a Egipto él iba a matar todo en Egipto ahora recuerden cuando las llagas estaban brotando cuando el fuego estaba cayendo y cuando vinieron las lluvias y vino el granizo Dios proveyó un lugar para que sus escogidos no entran en eso él tenía un lugar llamado Gosén miren iba a venir un espíritu de muerte sobre la tierra y todo hombre recuerden la muerte es la razón que nosotros morimos e Israel tenía que tener algo para que lo guardara de la muerte o la muerte los hubiera herido también porque la pena la pena la paga del pecado es muerte e Israel había pecado y Dios para que no murieran su pueblo que lo estaba tratando de seguir lo estaba tratando de seguir él proveyó un cordero y su sangre sobre la puerta que protegió a sus primogénitos la manera provista por Dios mientras los egipcios pensaban que ellos se podían encerrar alrededor de todos de los grandes teólogos y hechiceros alrededor y cualquier cosa que ellos tenían la y el ángel de la muerte arasó por encima de todo eso porque estaban sin la sangre y cualquier religión que no tiene la vida de la sangre de Jesucristo detrás de ella el ángel de la muerte está sobre ella correcto el ángel de la muerte separado de Dios sí sí de hecho Shavod está escrito simplemente en todo aquello que no tenga la sangre ustedes dicen bueno estoy contento con la sangre si la sangre no ha tomado efecto si no ha tomado efecto y lo ven en sus vidas como un hijo consagrado de Dios con lo que Jesús dijo que acontecería entonces tengan cuidado ustedes ustedes pueden tener algo aparte de la sangre pueden tener una pequeña inserción de teología allá adentro o algo una pequeña inserción de alguna sensación ustedes dicen yo temblé yo me sacudí yo dancé yo he hecho esto tenga cuidado si la medicina alguna vez tiene impacto en ustedes es buena para todo ser humano lo salvará del pecado lo limpiará de una vía de pecado lo hará una persona diferente quitará la duda y los hará una nueva creación en Cristo Jesús amén la muerte hirió a Egipto Dios separó la fe de la incredulidad en aquel día por medio de la sangre sobre la puerta Moisés un siervo fiel siguió todo precepto de Dios cuando él llegó a un punto que él tenía que morir él estaba envejeciéndose de 120 años él tenía que morir él no tenía lugar alguno para morir él no quería morir allá en aquellos murmuradores él no quería morir allá con aquellos murmuradores y todo de esa manera Dios le proveyó una roca amén él comenzó a subir hasta que él subió por encima de toda incredulidad y Dios le dio una roca colocada allí y él murió sobre esa roca mirando a la tierra prometida ese es el lugar esa roca es Cristo Jesús que lo apunta a la tierra prometida sigan con él una vez y verán que toda promesa de Dios es verdad amén absolutamente eso es correcto si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros entonces pedir todo lo que queréis y Dios será hecho porque él es simple porque él es la palabra simplemente se manifiesta por medio de ustedes cuando permanece en él y fíjense después que él murió él está allá muy arriba en el desierto él necesitaba puertas férretos Dios promedió ángeles ¿por qué? porque ningún hombre sobre esta tierra lo podía llevar a donde él iba se necesitó que alguien lo llevara allá fueron ángeles quienes lo llevaron a casa Enoch necesitaba una escalera un día él había caminado 500 años con Dios y lo había agradado él necesitaba una escalera Dios le proveyó una calzada y subió caminando a casa amén amén samson elías necesitaba un manto en una ocasión y Dios le dio un carro de caballo en él que cosa samson necesitaba una lanza y Dios le dio una quejada de una mula salvaje y él derribó a mil filisteos con ella Dios provee sus necesidades Dios tiene una manera ¿cuánto lo pueden quedar esta mañana? que si samson hubiera dicho ahora espera un momento esta quejada no está aguda no es una lanza mira estos grandes yelmos gruesos sobre estos filisteos él solo tomó la manera provista por Dios y se puso a golpe duro eso es todo lo que ustedes necesitan es tomar lo que Dios dice y prosigan golpeando duro con ellos tan duro como puedan se liberarán se liberarán después de un rato usted está no siga orando amén Josué necesitaba un puente Dios proveyó un poder una compuerta una compuerta espiritual que detuviera el Jordán para que él pudiera seguir y cumplir la palabra de Dios la promesa él necesitaba un puente amén Daniel necesitaba una cerca que no lo encerraran los leones Dios le dio un ángel esa es la manera provista por Dios lo que necesitaba Dios proveyó y Dios lo proveyó a su propia manera gloria 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 a Dios ahora que si Daniel hubiera dicho oh esperen un momento yo pudiera pensar en una mejor manera que esa columna de juego que está aquí delante de mí ahora para que ese león no pudiera tener ningún efecto él pudiera atravesar esa columna de juego si tan solo me consiguiera una gran cerca y me rodearan con ella ven eso hubiera sido Daniel intentando hacer algo pero él solo aceptó la manera provista por Dios se acostó y se durmió y durmió toda la noche simplemente en paz Dios proveyó una manera si señor que cosa yo no recuerdo que hermano me contó año atrás que tenía que cruzar Resfalón y parece que iba solo y al otro lado de la esta fuente de Resfalón había una gran patota tremenda y cuando el hermano pasó los de la patota vieran más gente con el hermano usted no los ve pues Dios los coloca a su lado porque Dios tiene que cumplir su palabra usted no mira al adversario es tiempo de mirarlo a él porque Dios es un Dios grande andamos mi cumpleaños mi invitado el hermano Rojas su casa Juan Rojas y yo vía como cantar ese día ya con toda mi familia la casa mi hermano pasamos resbalón y cuando pasamos cuatro muchachos llevaban una muchacha tirándola para el puente siento una voz que me dice para hermano pare hermano no 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 pare eche parte del auto y yo me iba a bajar para hablar con los jóvenes y el hermano Rojas no 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 baje hermano muy peligroso entonces bajé el vino amigo le grité de la calle y soltaron a la muchacha y en eso la muchacha se dio cuenta donde vino el grito y se vino corriendo al auto y se agarró de la puerta y vinieron los muchachos no que vamos con mi hermana que queremos conversar con ella y el oso también el oso metió la mano al bolsillo y le dije cuidado voy con familia y a mi esposo atrás y los niños orando no sé si andaría la Jessica Ana ahí está Ana ahí hay un testigo le dije oren Dios siempre nos cuida no importa el peligro y esa vez abrí la puerta la muchacha se montó a caballo mío hermano porque el autito era chico angosto y pasaba un fuerte hermano y me tenía abrazado ya te vas conmigo a la casa no dijo quiero ir a mi casa ya hermano rojo vamos a la no no quería tampoco el hermano ir a la casa porque el peligro es tremendo vamos a la casa lo convencí vamos hermano llegamos a la casa y era la compañera de un muchacho que le hacía clase Dios siempre provee y cuando nos vinimos de vuelta no hay a nadie nunca usted tenga miedo cuando Dios le diga algo no acepte la segunda mente acepte la primera amén imagínense yo conociendo yo había pasado varias veces medio de esos muchachos me miraban cuando pasaba con mi auto mi bicicleta y no me hacía nunca nada sabía que eran peligrosos pero esa vez Dios escapó de las garras del diablo a esa muchacha el río crecía mi hermano uuuh mi hermano quiero que ustedes me entiendan las niñas jóvenes aquí en este lugar no saben que que pastillas le puedan darle seducirla y llevarla a lugares que no corresponden Dios es un Dios que siempre nos cuida Dios es un Dios real ¿cuánto lo pueden creer? Dios nunca nos dejará Él tiene una manera provista y la manera provista que Dios me usó fue que gritara y ellos se asustaron quizás no grité tan fuerte pero una instancia de 100 metros la voz se escuchó más o menos de acá al río 80 metros porque allá bueno 650 mejor todavía pero se asustaron como quedaron paralizados y en el momento la niña aprovechó y se vino corriendo al auto mire de lo que Dios la libró de salir un carrete con muchachos amigos quizás varones a bailar y después a lo que iba a llegar espero que Dios ayude a todos los hermanos a toda la hermana a todos jóvenes todas señoritas Dios tiene una manera provista no lo hagamos a nuestra manera Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero si Dios cuidó a Daniel si Dios cuidó a Samson Dios cuidó a Elías no lo cuidará usted no importa cuántos no mires tú los enemigos cuántos son mira que Dios es mejor más grande que Dios el problema es que muchos tienen miedo y y y se aparragan y el diablo igual que perro cuando la persona el perro te ladra mucho no es no es porque tú seas valiente no es el perro te ladra porque tú tienes miedo ¿te acuerdas ayer? ayer andamos comprando comida china con el hermano que fue a ver a mi esposo con la hermana y tres perros ahí mismo a un muchacho no lo quería soltar le dije yo seguramente que cuando pasó le ladraron mucho los perros le tiró una piedra y ahora lo están esperándolo lo están esperando los perros hermano ¿cierto? cuando venimos ahí nosotros pasamos los perros ahí y el otro lo tenían no lo querían soltar al guachinchero al macanú al idiota los perros te van a pero hay un Dios que nos cuida hay un Dios que se para de nuestro lado deja tu miedo deja tu razonamiento deja lo que estorba si Dios proveyó tú que entró y estuvo con Daniel él nos quiso una cosa mejor él estaba contento y hay algunas fotos que han sacado y lo muestran durmiendo con todos los leones ahí mi hermano yo creo que dormío calentito ahí en la cueva bendito ese nombre rey amén el problema está que nosotros a veces nuestra fe haya yo ¿cuántas veces le he contado a ustedes aquí no sé me acuerdo cuando veníamos aquí a la iglesia venía cargado con las dos manos y tres muchachos me arrinconaron me sacaron la plata y a uno no le despegué la vista y después me devolvió toda la plata ah pero como un ladrón te robó la plata sí es depende como tú te pares amén yo no sé si se lo puede creo bueno me sucede a mí fue verdad y eran familiares amigos puede ser que diga el hermano Abraham porque un día llegaron aquí hermano llegó su patota de creyentes que se juntaban porque el hermano Abraham vivía a la vuelta en la casa de la mamá no es que el hermano Abraham sea ladrón ahora si es ladrón bueno no sé y vinieron aquí a reunión y después me fui con tres muchachos para allá a tomar la micro a veces teníamos que tomar allá en Mapocho y fui conversando con ellos y les dije aquí tres muchachos años atrás me asaltaron en la micro y después me devolvieron la plata y se metieron en ese negocio y ellos llegaron a ese negocio hermano y no vinieron más mejor era uno de ellos son cosas que suceden amén entonces ojalá Dios nos ayude a todos recuerde Dios tiene una manera provista ni usted ni yo la cambiamos y la manera provista por Dios para usted y para mí es llorar llorar hasta que Dios cambie y dice el profeta en un mensaje si Dios no te cambió en cinco horas vuelve al otro día y sigue orando el problema está que hay humanos que no cambian el problema es porque no tienen perseverancia no son perseverantes y creen que van a agotar a Dios no usted no va a agotar nunca a Dios podrá un pececito puede tomar poca agua porque se va a acabar de agua podrá usted acabar a Dios cuando Dios tiene la receta que debo arrepentir debo romper este cascarón hasta que nazca el real verdadero amén ojalá Dios nos ayude a todos ojalá en un mes más o la próxima reunión estemos todos aquí mi hermano nacido en el reino con lo que ya han nacido la cosa se hará mi hermano amén ya no habrán caras largas ya no habrá pena habrá alegría habrá contenta ya Dios habrá muerto el vulgar el que el que cambió la costumbre la mujer el hombre que se acostaba ya Dios lo va cambiando lo va llenándolo amén 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 ¿cuántos estamos contentos? nos vamos entonces no le leo más después lo leen ustedes en la casa Dios le ayude mi hermano Dios está presto a ayudarnos somos nosotros los que siempre nos quedamos nos ponemos de pie y oramos gracias padre gracias señor gracias gracias padre gracias padre gracias padre gracias gracias padre venimos señor ante tu presencia reconociendo que hemos creído tu palabra que hemos obedecido tu palabra pero algunos de nosotros nos damos cuenta que todavía hay razonamiento todavía hay envidia todavía hay homicidio no todavía me encuentro señor deshonrando tu nombre pero esta mañana vengo ante tu presencia arrepentido padre cada hermano cada hermano que está aquí presente señor y los que no están presentes los arrepentidos dolidos señor porque tu palabra nos ha hablado hemos leído tu palabra hemos leído tu sagrada biblia hemos leído la palabra que tu enviaste tu mensajero para armonía para nosotros pero sin embargo nos encontramos señor siempre con inquietulidad padre nos encontramos siempre padre a veces con duda o a veces con envidia o a veces malos actos señor señor ven a la escena ven preséntate tu señor permite que esta tierra tu la apartas señor y el que está adentro pueda morir padre pueda podrirse porque tu siervo dijo aún nuestra alma está podrida aún tiene que cambiar el aposento donde tu tienes que morar padre limpia el aposento limpia tu tu altar tu estadía y permíteme señor ser una criatura del Dios viviente reflejando tu imagen reflejando tu palabra reflejando que tu no fallas reflejando que tu eres el mismo de ayer hoy por los siglos reflejando que tu eres el que nos cuidas el que nos sustenta es que nos da todo pero a veces señor con nuestra actitud te deshonramos esta mañana señor jesús jesús queremos morir queremos podrirnos pero que seas tu padre naciendo tomando el control de estos cuerpos señor tomando el dominio aleluya ya no quiero ser más yo señor quiero que seas tu en mi padre aleluya oh dele gracia mi hermano dele gloria densa si hemos sido desobedientes a nuestro padre estoy hablando nuestro padre celestial perdónanos padre haz tu obra señor purifica tu obra señor aleluya aleluya quizás mi hermano moisés estaba cansado de oír tanta murmuración de oír tanto detractores señor jesús nunca has cambiado aleluya oh te amamos te bendecimos hay tanta gente deshonrando tu biblia deshonrando lo que jesús dijo deshonrando lo que pablo dijo deshonrando lo que dijo daniel pero tú por gracia por misericordia tú me has permitido ver que estos hombres no hablaron nada fuera de tu palabra y tu palabra estuvo vindicándolos a ellos tu columna de juego estuvo vindicándolos que lo que estaban predicando era tu palabra tú vindicaste a moisés señor cuando terminó de construir el tabernáculo padre todo puesto en orden señor tú vindicaste el tabernáculo en los días de de salomón tú vindicaste los tabernáculos vivientes en los días de pentecostés señor y creemos señor que tú vas a vindicar nuestros tabernáculos porque tú morabas en los vivientes oh aleluya oh gracias 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 te alabo te bendigo esta mañana padre oh cada hermano cada hermana te alaba te glorifica señor oh gloria a Dios alábele alábele mi hermano mi hermana oh gracias 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 aleluya amén amén oh aleluya gracias amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias Señor! ¡Gracias, gracias Señor! por la que compraste por sangre por la que pagaste la diosita por la que pagaste por la que pagaste por la que pagaste gracias, gracias Señor hermano, que de hermana Señor nos rendimos ante tu palabra nos rendimos ante tu presencia y deseamos Señor ser mejores que cuando entramos por aquellas puertas nos regocijamos y nos contentos y nos alegre de saber que Dios me ha hablado que Dios me ha corregido que Dios me ha enderezado que Dios me ha llenado amén gracias oh eres un Dios maravilloso eres un Dios grande Padre eres un Dios que suple todas nuestras necesidades así que Padre estamos contentos Señor porque toda la gloria toda la honra te la mereces Señor eres tú Señor quien nos creó quien nos formó quien nos hizo así que gracias 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 cada hermano estará dirigiéndose hacia 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 su hogar cada hermano estará dirigiéndose quizá alguno a ver a algún hermano a una hermana pero donde quiera que vayan Padre tu presencia vaya con nosotros regocijados contentos maravillados Señor como tú disiernes los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón gracias gracias te damos Señor yo te doy esta mañana porque he podido estar aquí Señor parado te doy la honra te doy la gloria porque en mí no estaba en estar aquí Señor pero te doy gracias por todo lo que tú nos has hablado Padre Señor regocijándonos contentos alabando tu santo nombre y permite que nosotros cuando salgamos conversemos hablemos hayan palabras buenas palabras de aliento de dulzura de amor del uno para con el otro te damos las gracias te lo entrego todo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesús Amén 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 Saludos a su hermano y a su hermana y recuerden en la casa el tiempito que Dios tengan libre lean el folleto cantamos cantamos Amén. 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 Dios me cante hoy, solo Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. Dios te espera hoy, nos dice que su amor siempre estará. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!